¡Cálmate! ¡Cálmate! ¿Te volviste loca? ¡Eres una tarada! ¿Te vas a casar en unos días y te metes con este mugroso en tu cama en nuestra casa? ¡Cálmate! ¡Cálmate! Si tú no comiendas nada, Rafael no tiene por qué enterarse, mamá. Esto es para que te ubiques y vuelvas a tu realidad. ¿Qué quieres? ¿Que el imbécil este se le vaya la lengua y le diga a todo el pueblo que eres la prostituta del momento? ¡Cálmate!